Me descubro con la misma conciencia, sé quién soy desde siempre, sé que soy una mujer. Tengo 27 años, yo nací en el 91, el verbalizarlo era muy distinto a quizás hoy por hoy que hay más herramientas. Fui también a un colegio católico, soy una mujer que fue un colegio de varones, y de varones con muchas comillas, porque ya de por sí no solamente tenía pre-asignado un género, sino que también fui enviado a un colegio donde también predeterminaban el género. Entonces era cuestionar muchas cosas, pero en cuanto al saber, desde mí siempre supe que era una mujer. Mi colegio es un lugar muy particular, una escuela muy particular, donde más que todo yo creo que por lo que el centro de estudiantes fue haciendo adentro del colegio, que es un centro de estudiantes que está muy activo, hay un sentido común de lo que es el feminismo, las identidades de género, las identidades sexuales, donde uno puede vivir muy en libertad sin tener ningún prejuicio, o sea, como que todos entendemos que estamos todas en la misma, y que se trata de que cada uno lo pueda vivir lo más libremente posible. Sí sé que después, nada, no quedo exenta de caminar en la calle, de ámbitos que no son tan así, y que eso está en la vida cotidiana. Contar que estaba saliendo con una mujer, y bueno, uno de los primeros comentarios de un integrante de mi familia, como, ah, entonces no sos mujer, como, sí, bueno, sí soy mujer, pero salgo con otra mujer. Nada, como era difícil poder entender quizás esa otra realidad que no era tan conocida. Al haber ido a un colegio católico y bastante elitista, que a veces va de la mano, recuerdo muchísimo volcarme hasta cuarto grado, no sé por qué cuarto grado, pero de primaria a Dios, como que todo va a cambiar, no sé cómo, porque todo tiene que cambiar y se tiene que solucionar de alguna manera. Llego a cuarto grado y nada, cambió desde ya. La verdad que no soy una persona que se angustie mucho ni llore mucho, así que, o sea, obviamente en el momento me molestó y lo discutí, y creo que me gusta un poco incomodar, entonces como que me gustaba nombrarlo y ver la reacción. Si bien obvio que me hubiera encantado que la reacción sea, ay, qué bueno, quiero conocer a esa persona, me gustaba como generar esa incomodidad y una discusión que quizás no habían dado. Pensar que no era ni siquiera un ser humano, pensar que mi vida no valía lo mismo que la de cualquier otra persona, pensar que era no solamente menos, sino que no era alguien, era algo. Irónicamente yo estaba diciendo soy mujer, o sea, que de por sí tampoco soy el sector más privilegiado de la población, que serían hombres cisgénero y heterosexuales. Valora cisgénero, algo que puedo usar hace poco, porque no podía ni decir cisgénero en su momento, por más que lo supiera, sentirme un monstruo de repente. Era muy fuerte, más con el tema del catolicismo, que nos ayudaba mucho para eso. Yo tengo amigos y amigas bisexuales, así que, y ahí no sufren ninguna discriminación dentro de mi círculo. Igual cuando sos bisexual o algo así, no lo sabe todo el mundo, así que. Dentro de mis grupos de referencia, sí, porque es más, somos, digamos, entre nosotros también, somos disidentes sexuales, digamos, si se quiere. El otro día me habían dicho en una fiesta, había un chico con su novio, y viene un chico y me dice, no es medio raro que esté, o sea, no es que estoy en contra, pero no te hace ruido. Yo decía, y sí, obvio que te hace ruido, porque no está tan común, porque por ahí no hay, por ahí ellos tampoco se sienten que hay un lugar, pero está buenísimo que puedan. Siempre va a ser algo más complejo, especialmente con cosas que sean un poco más revolucionarias, si se quiere, como gente no binaria. Pero desde mi lado y con mi grupo de amigos, siento que siempre seríamos, sería un espacio en el que esa persona sí se podría sentir cómoda, y podría ser quien es. Pude estar en un colegio, como digo, de varones hasta los 13 años, o sea, ahí cuando empieza todo el tema de la educación sexual, por ejemplo, que es algo que estamos hablando tanto hoy, no integral, desde ya totalmente excluyente, no solamente en cuanto a mujer, varón, no en cuanto a género, sino en cuanto a sexualidad también, estamos hablando de relaciones heterosexuales también desde ya, ahí es cuando dije, yo me desmayaba en cada una de las clases que eran sobre educación sexual, porque no solamente no me sentí identificada con la anatomía, sino con el género, y me asfixiaba, se llama agarrar un ataque de pánico cada vez que, y la manera de tratarlo en ese momento era con psiquiatras que básicamente me drogaban. Hay un concepto que se usaba, que es el de la diforia, que es la incomodidad con tu sexo, o sea, con el sexo con el que naciste, y con ese cuerpo, y todo lo que eso conlleva, y él me contaba que la diforia ya no se usa más, porque era un concepto utilizado dándole un marco de enfermedad. Por eso digo, como que el recuerdo más doloroso quizás es pensar que no era ni una persona, sino que era algo, que tenía que ser reparado, y sin embargo después estaba en una clínica psiquiátrica y hablaba con los enfermeres de una manera muy fluida y tranquila, y no me querían ni sobremedicar ni nada, porque no había nada malo en mí, sino en la mirada de una sociedad que me estaba juzgando. El privilegio que reconozco de poder acceder también a determinada información fue lo que me liberó. Un amigo que en realidad está como todavía en ese proceso, digamos, buscándose o encontrando respuestas quizás a algunas preguntas, y ya sufrió, por ejemplo, muchas veces violencia en la calle, y es difícil también, por ejemplo, contarlo en las familias. Yo quizás quiero hacer prácticas de cosas tan simples o quizás que para mí me parecen tan simples como sería, qué sé yo, pintarme las uñas, por ejemplo, y son cosas que les parecen terribles, catastróficas. Tengo amigos que eligieron que son gays a los papás y los papás no le hablaron por un año, ¿entendés? Soy libre, porque puede verbalizar, soy mujer, y no me importa si tal piensa que está mal, piensa que estoy loca o esto o lo otro, yo soy mujer. Entonces, a los 19 años tuve como esa posadolescencia, en la que me empecé como a redescubrir, y a descubrir en realidad por primera vez, porque nunca me había permitido tampoco eso, creo que esa fue como mi libertad, el hecho de poder decir que ahora puedo, puedo explorar con esto y con lo otro, que te puede tocar, a los 19 años como me tocó a mí o de repente diciendo, una mujer trans, privada, de una libertad, te puede tocar a los 50, cuando sea que vos sientas que estás libre, como para. Ayer un nuevo aniversario de la ley de identidad de género, que para mí, bueno, es una ley que es pionera en materia de derechos, es como una referencia mundial esa ley, me parece que es una ley muy buena y que viene a solucionar un montón de estas cosas. Con el papel solo no hacemos nada, si la gente no cree en ese papel como para darle validez. Pero también tiene que ver mucho con la desigualdad que se ve en el trabajo, no sé, la lucha por el grupo laboral trans es algo que afecta muchísimo también, porque no es solo justamente mujer, hombre. ¿Cómo fue tu recorrido? ¿Te pudieron echar a tu casa? Esto nadie sabe, pero es como todo el mundo se queja de, bueno, pero tú vas a dedicar al trabajo sexual. Bueno, porque no nos ponemos a pensar en por qué no, o sea, porque es un sector que se nos margina, es como que no hay mucha visibilidad. Tengo, la verdad que yo agradezco mucho todos los días de repente tener una determinada vida, tener un trabajo para empezar, porque miro de repente estadísticas y yo no puedo creer, el 90% de las personas trans en Latinoamérica tienen una expectativa de vida de 35 años, lo que a mí me dejaría, tengo 27, cumplo 28, me quedan un par de años según las estadísticas. No estuve exenta de que el 90% también se dice que tienen un intento de suicidio o termina en un suicidio. Yo tuve un intento de suicidio, o sea, que ni siquiera estoy exenta de eso. Es muy fuerte porque siempre se juzga, pero no se pregunta el por qué es así. Yo más que nada creo que el género y la sexualidad es como un espectro, como que no creo para nada que existe lo binario, que son dos polos opuestos y vos tikiás en una, soy varón o mujer o soy hétero o gay, es como que es algo que para mí el ser humano como que rige en el medio y es algo fluido que para mí no tiene un carácter como muy definitivo. Me hubiera encantado que pase lo que estás haciendo vos. Me hubiera encantado escuchar a alguien hablar. Un testimonio porque yo no estoy representando a un grupo ni a nada, estoy hablando de mí nada más, pero sí escuchar a, por ejemplo, una mujer trans que cuente un poco de su vida o escuchar a ese sector marginado que sigue siendo súper marginado en la sociedad. Pero escuchar más. Si cambiamos la mirada, haremos que el mundo cambie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!